¡Suscríbete al canal! Lo admiro porque me ha enseñado valores, me ha apoyado en todo lo que hago siempre y pues porque es el mejor papá del mundo. Lo admiro porque es generoso, tiene valores, ética, siempre piensa en nosotros y nunca nos decepciona. Admiro a mi papá porque es una de las personas más influyentes en mi vida, si no es que es la más influyente. Y me ha enseñado a ser una persona que a pesar de tener problemas siempre hay que seguir adelante. Yo admiro a mi papá por enseñarme a siempre luchar por lo que quiero y porque aunque no siempre sea fácil teniendo un ejemplo como él, siempre lo voy a poder lograr. Mi superpapá es una gran persona, él me ha enseñado a conducir, él me ha enseñado a hablar con chicas, él me ha enseñado a hacer mi tarea de matemáticas al 100%. Adoro a mi superpapá, es un gran hombre. Mi superpapá es Emilio Pacheco y también le quiero agradecer mucho por darme la vida, ser mi papá y ser tan buen papá como enseñar a manejar, vivir a tirar de tu casa de tu pesca y es el mejor papá del mundo. Yo admiro a mi papá porque siempre me ayuda a mis tareas y me quiere mucho. Y es muy juguetón conmigo, siempre me da consejos, me abrazo. Yo admiro a mi papá porque es responsable. Yo lo admiro porque es mi modelo a seguir. Yo lo admiro porque es demasiado cariñoso. Yo lo admiro también porque me tolera todo lo que hago. Y yo lo admiro porque siempre cumple con todo. Porque me quiere incondicionalmente. Mi superpapá es Sergio. Mi superpapá es Emilio Pacheco. Mi superpapá es Orlando. Mi superpapá es Vinicio. Mi superpapá es Ricardo Klos. Mi superpapá es Greg. Y mi superpapá es Eduardo Herrarte. Mi superpapá es Cachi. Nuestro superpapá es Javier. Mi superpapá es Ricardo. Públi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Más información www.más.com.br Más información www.más.com.br Más información www.más.com.br